Que yo, cariño, te lo digo de verdad, yo no sé qué hubiera hecho sin ti. Bueno. Que lo he pasado muy mal, Ignacio, que yo me vine muy abajo. Que sí, nos los dos lo hemos pasado muy mal últimamente, María. Porque ha sido una semana, bueno, unos meses. Ha sido una pesadilla. Terribles. Yo tampoco te lo he puesto muy fácil, que digamos. Ignacio. Que no, que es verdad, yo he metido la pata mucho. Anda, anda, Ignacio, vamos a ver, bastante tuviste con aguantarme. Yo estaba fatal, cariño. Te lo digo de verdad. Sentía mucho dolor y cualquier cosa que pasaba para mí era un mundo. Ya, bueno. Pero ya está, te ha pasado, ¿no? Sí, ya ha pasado. Ya está. Y ojo, ahora me veo y puedo hablar de ello. La pena vendrá, de vez en cuando. La pena. Pero me siento más fuerte, quieras que no. Que se atreva a venir, la pena. La pena, le doy así para atrever la pena hasta donde la pongo. Qué tonto eres. Te cuento una cosa. Y cenamos. Por supuesto. Cariño, que últimamente, estos últimos días... Sí. Cuando yo pienso en nosotros y en la familia que podemos formar, ya no pienso en lo que podría haber sido y no fue, sino en lo que nos queda por vivir juntos. ¿Me explico? ¿De verdad? ¿De verdad? Mira, hoy, mismamente, antes, hablando con mi madre. No sé, yo me notaba como un gusanillo. Me veía como ilusionada, hablando de la adopción y de... Ay, que te va a hacer muchas gracias, pero no pasa lo mismo hablando con mi tío. ¿De verdad? Se está como un niño pequeño, de verdad. Pero te prometo que no te pienso insistir hasta que no esté preparada. Pues una cosa te digo. Yo creo que lo estoy. Te lo digo de verdad. A ver, es un proceso complicado y muy largo. Pero Ignacio, escúchame, si los dos queremos, ¿por qué no empezamos a averiguar? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo va todo? Que sí, que sí, que sí. Yo voy a hablar de niños y se me pone una cara de tonto más. ¿Qué hay que decir? Ay. ¿Te imaginas que no sale una Luisita? Uf. ¿Qué hacemos? Cualquiera la lleva a la contraria, la depolvemos. Bueno, a ver, a ver, que no va a sacar los genes de mi padre, o sea, que no va a tener ideas de bombero. Eso, vamos a ver, no cante, no cante Victoria todavía, porque a esa criatura también la voy a educar yo. Ya. Y me junto mucho con tu padre, tú sabes lo que dicen, que todos se pegan a este mundo menos de la hermosura. Ya. ¿Entonces qué? ¿Averiguamos? ¿Qué planes tienes para mañana? Informarme sobre la adopción. Si ya sabía yo que íbamos a celebrar algo esta noche. ¿Qué?